Nos encontramos ahorita con Carlos Arguello, uno de los emprendedores más exitosos de Centroamérica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntenos un poco de todo lo que usted ha hecho. Yo sé que usted tiene una carrera bastante grande y resumir esto en tres minutos es imposible, pero algo que pueda transmitir a estos jóvenes que nos están viendo. Bueno, yo crecí aquí en Centroamérica y me fui a estudiar en los Estados Unidos. Comencé a trabajar en el mundo de Arte y Tecnología. Mi primer trabajo fue con la NASA por Aerospace haciendo visión científica. Trabajé con varias compañías grandes, una que hoy es DreamWorks, se llama Pacific Data Images. Ahí trabajamos en asesinos por la naturaleza y ángeles en el estadio. Luego me comenzó la inquietud de que básicamente existe una gran masa de jóvenes creciendo en Latinoamérica con unas frustraciones muy grandes de cómo y qué hacer en el futuro. Comenzamos un estudio pequeño, como de seis personas en la antigua, que fue creciendo de seis a trece a treinta. El estudio creció hasta como cien personas y hemos trabajado en Rápido y Furioso, El Aro y Las Crónicas de Narnia, León, La Bruja y El Armario, que los efectos fueron nominados al Oscar. Y hemos continuado trabajando, pero ahora ya no estamos trabajando solo en Guatemala, sino todo en la región, en México, en Colombia y Guatemala. Entonces, ahora trabajamos en educación. Vamos a comenzar proyectos educativos, a dar clases. Continuamos con producción y siempre invirtiendo en la región de Centroamérica y Latinoamérica. Básicamente hay que seguir tu corazón. ¿Qué es lo que te nace? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y hacerlo. No importa que no tenga las herramientas correctas, no importa que no sea el tiempo correcto, no importa que no tengan los socios correctos. Comienza con lo que tienes. Con eso que tienes es suficiente para comenzar a crecer y si te gusta y si te apasiona, vas a continuar haciéndolo y eso crea que te conviertas en uno de los mejores. Cuando te conviertes en los mejores, entonces ya te comienzan a buscar por eso, te comienzan a pagar bien, etcétera, etcétera y así va. Es toda una cadena. Entonces, en realidad es comenzar donde estás y con lo que tienes en ese momento. Yo soy Oportunidades, celo tú también.